Acompañando esta jornada solidaria, bueno, a una empresa que está radicada en San Fernando, que tiene una buena inversión, que ahora va a duplicar la inversión que tiene el distrito, bueno, para nosotros, es decir, una jornada solidaria de acompañarla es muy importante. Hoy, celebrando un MacDía Feliz, donde todo lo recaudado por la venta de la hamburguesa Big Mac es donado a la asociación Casa Ronald McDonald's, y ese dinero apoya o ayuda a sostener parte de los programas que la asociación Casa Ronald McDonald's tiene, que son las Casas Ronald, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad Pediátrica de Hábitos Saludables, y todo lo recaudado hoy es volcado a la asociación. Muy contentos porque, como podemos ver, hay mucha gente hoy acompañándonos. Durante todo el día estamos vendiendo la hamburguesa Big Mac. Invitarlos a colaborar, a que de alguna manera sepan que lo que están haciendo tiene una buena causa, que es apoyar a la asociación Casa Ronald McDonald's. Fundamentalmente nosotros nos alegramos de una empresa, es decir, por la generación de puestos de trabajo y fundamentalmente porque genera puestos de trabajo a gente joven. Más los ingresos que tiene el municipio, que también le permiten el desarrollo. Digo, bueno, nosotros estos cinco años que hemos desarrollado San Fernando, hemos construido, he hecho muchas obras, he hecho muchos servicios, le debemos a todos los vecinos y a las empresas radicadas acá que pagan sus tasas. Así que nosotros esto lo fomentamos, lo apoyamos y esperemos que tengamos en el futuro mucha más gente que venga a invertir a San Fernando.